¿Creías que la liga española estaba muerta? ¿Creías que Florentino Pérez se iba a quedar con los brazos cruzados? Pues bien, el empresario y presidente del Real Madrid ha ido al contraataque y no solo piensa ya en Kylian Mbappé, no, no. También en su compañero de selección, Pau Pau Ba. ¿Volveremos a ver el Madrid de los galácticos? ¡Vamos allá! Bueno, pues hola a todos, soy Milenio y bueno chicos, antes de comenzar esta noticia, me gustaría decirles a todos que ya que estoy volviendo al canal, pues bueno, poco a poco, subiendo las últimas noticias y dando mis opiniones, que los pocos suscriptores que me quedan me puedan apoyar compartiendo el contenido por las redes sociales, lo que sea, o da igual, o con un simple like me quedo contento. Pero vamos al tema, vamos a una noticia que a mí me tiene muy contento, como amante de la liga española que soy, pues parece ser que Florentino Pérez no se ha quedado con los brazos cruzados. Ya sabemos que el Barcelona de Joan Laporta, pues no pasa por su mejor momento, sabemos que no puede emprender esos grandes fichajes que nos pueden ilusionar, pero no me cabe duda que es un buen presidente y que a partir del año que viene, o dentro de dos temporadas, el FC Barcelona, que es un gran equipo, podrá recuperarse económicamente hablando y podrá afrontar otra vez esos fichajes que nos tienen acostumbrado el equipo culé en años anteriores. Pero en este caso vamos a hablar del Real Madrid porque Florentino Pérez no se ha quedado quieto. Y ojo en lo que digo, según Daily Star, el diario inglés, el centrocampista francés Pau Pogba, tiene la intención de acabar el año de contrato que le resta con el Manchester United y de llegar libre el verano que viene al Real Madrid. También apuntan que sería un equipo de ensueño, ya que a su llegada coincidiría, ojo, con Haaland y Kylian Mbappé. Además señalan que el Real Madrid se ha visto paralizado este mercado de fichajes, como todos sabemos, por las fuertes medidas económicas que ha puesto la Liga tras el confinamiento. Y apuntan que los equipos españoles estarían planeando un resurgir el próximo verano, tirando la casa por la ventana en cuanto a fichajes se refiere. Y es que la llegada de Mbappé y Pogba el próximo verano como agentes libres sería un reclamo para poder traer a Haaland. Pero ojo que, sin embargo, detrás del gigante noruego andan clubes como el Manchester United, el Chelsea, el Paris Saint-Germain o el mismísimo Bayern de Múnich. Chicos, ustedes ya saben qué es lo que yo pienso. Creo que el Paris Saint-Germain de la liga francesa es simplemente eso, una moda, una moda que no ve nadie más allá de sus seguidores. Ahora es la novedad. Todos querrán ver a Leo Messi, todos querrán ver esa liga. Pero cuando pase el tiempo y esto se mantenga, solo querrán ver los partidos de la Champions. Creo que el Paris Saint-Germain, y hablando con respeto, es ahora mismo un cementerio de elefantes. Un cementerio donde van buenos jugadores como Ramos, como Messi, que saben que no van a poder cobrar esas fichas en sus clubes. Tenían antes en el Barcelona o en el Madrid, o si se hubieran ido a Inglaterra, podrían tener otro tipo de contratos. Pero con las edades que ellos tienen, no cobrarían esas cantidades en la vida. Creo que cuando acabe el Mundial de Qatar, se le acaba el chollo al Paris Saint-Germain. El presidente no invertirá tanto dinero en jugadores. Y ojo lo que digo, la presión es máxima si no ganan la Champions League, que es el gran proyecto, el gran fin que tiene Alcalaifi, el presidente del equipo de París. Y por lo tanto, creo que Florentino Pérez, que es muy inteligente, y eso no se lo puede quitar nadie, sí que quiere ver otro Madrid de Galáctico. Quiero ver a ese Madrid con Mbappé, con el propio Haaland o con Pogba en el centro del campo. Tiene que ser una locura en ese nuevo Santiago Bernabéu. Creo que eso daría un impulso definitivo para que la Liga de Fútbol Española vuelva a ser lo que es, o lo que era, la mejor liga del mundo indiscutiblemente hablando. Y chicos, yo me despido por el día de hoy. Espero que les haya gustado la noticia del día de hoy. Y si es así, premiame con tu like, suscríbete si todavía no lo has hecho para no perderte ninguna actualización. Parte del vídeo, no lo olvides. Y señores, nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.